Campo de batalla, Ayur, puesta de sol Ojito, eh, ojito Parece que esa guerra final de la que nos advertiste ha comenzado Dime, viejo amigo, ¿qué has descubierto? Ahora son amigos, eh He presenciado el final de todas las cosas Atroces legiones de híbridos que arrasan un mundo tras otro En la oscuridad, los gobierna un ser sombrío Aman Pero, dijiste que existe una forma de plantarle cara Fue una visión benigna Como si una voz antigua me llamase desde el más allá La piedra es la clave de puesta esperanza ¿La piedra? Ví un destello de luz que señalaba el artefacto Sel Nava Tamare Es la piedra de mi visión Las profecías dicen que los Sel Nava Harán frente a Amon en el juicio final Creo que la piedra nos llevará a estar ellos Siempre he confiado en ti, Ceratul Pero la carga del liderazgo es muy pesada A veces me pregunto si estaba preparado para semejante responsabilidad Tus dudas son infundadas, joven Artanis Para ser el líder que necesitamos Debes aceptar aquello en lo que te has convertido Ve a ver a James Raynor en Coral y hazte con la piedra Yo dirigiría a nuestras tropas en la guerra Cuando vuelvas, los templarios estarán listos Ojo Entaro Tasadar Entaro Tasadar Entaro Artanis Hermano Ceratul Debes hacerte con la piedra Sel Naga de James Raynor Mis fuerzas reactivarán la lanza de Adun Una nave de guerra vital para las batallas que esperan Que la sombra de Tasadar te cubra, amigo La lanza de Adun, la lanza de Adun Se baila en Shakura, se baila en Ayur Bueno gente, bienvenidos nuevamente a otro episodio Del Starcraft 2 Las campañas de los protos Ya no recuerdo que episodio vamos Pero Ya saben que la miniatura siempre va ahí Marcadito que en uno de episodio vamos Para que no pierdan el hilo de toda la historia Espero que les vaya a gustar Bueno, espero que les esté gustando El anterior ya vimos, ya tuvimos la primera campaña Por así decirlo, muy afuera del prólogo Y ahora se vienen, tengo entendido, cosas mejores Se vienen tiempos mejores Para los protos y para el canal, espero Así que nada, vamos a darle la misión Tenemos que ir a buscar la piedra filosofal al parecer Vamos a darle Vale, vamos a ir en busca de la piedrica El buscador de vacío está destruido ¿Qué ha pasado aquí? Zer, protegerá el pronado tétrico Los Zer de esta zona ya deberían haber sido erradicados Acechadores, adelantaos al siguiente nexo Y avisad a nuestros hermanos Investigaré lo sucedido Vale, voy a jugar con Seratulo o con los acechadores? Vale, vale, vale Les rompieron la navecita al Seratulas Vamos a ver qué tal Más acá adelante Vamos a ir avanzando A ver, ¿cuál es el poder? La R, ¿no? Debería haber alguna barrita de vida que me indique Cuánto de escudo me falta Es que no, me da miedo Echarlo loco Vamos Tu maluco no te va a caer la vida, amigo Soy la voz de la razón Es lo que hacemos, es lo que hacemos, amigo mío Es lo que hacemos Pero no es suficiente Fijas de fruta, mira Tremendo pilonazo, papá Y este, creo que es Tassadar Creo que esta estatua es de Tassadar No estoy muy seguro Más que todo por lo que Se parece mucho al de Heroes of the Storm Por eso digo que es de Tassadar Así que, bueno, ahí en los comentarios me lo dirán Si eso no es Obedezco Por ahora Por ahora Por ahora Ceratul Los templarios de ese nexo Ya no los percibo en el cara Eso no es imposible Tu gente no puede desaparecer del cara Salvo si se cortan los nervios Exacto Entonces Ha sucedido lo imposible Ya no percibo a Ardanis Hay un vacío en el cara Donde debería estar él La sombra se cierne sobre nosotros Ejecutora Ardanis corre un grave peligro Debes invocar un ejército Y encontrarlo Mi forjador de fase Carax Te ayudará a restablecer este nexo Ok Salva a Ardanis Vale, vale, vale Aparece el compañero Ardanis Anda perdido Vamos a intentar Restablecerlo Es lo que hacemos Lo que hacemos Amigo mío Estamos creando aquí Un pilonazo Y tenemos que ir a la base Templario Pagar, pagar, pagar Voy a meterle otro pilon Creo que está potenciado indefinidamente ¿No? Aceleración crono En aceleración Creo que está potenciado indefinidamente Porque cuando le doy una potenciación a este Por ejemplo No, me sale igual No, así ya se perdió la cagué La cagué Aplicas la aceleración crono Estructuras Eso es nada Ah Sí, sí, sí Es indefinidamente No es como el anterior Que solamente Bueno, te costaba energía Claro Este es indefinidamente Pero solo puedes dar A una estructura Me parece bien Vamos a crear rápidamente Unos cuantos Unas onditas Por aquí es el camino Donde vinimos El super pilonazo Estructuras de Tazaduco Y esto Ahora ya no podemos ¿Ves? Es que esto es lo que les decía Esto es lo que yo quería Desde un principio Ya no puedes Transformar Lo que son los Los accesos En portales Creo que se llama No recuerdo bien el nombre Vamos a crear un par de estitos Para que se hagan de tanque Ya no puedes O sea Transformarlo esto No recuerdo el nombre Pero ya no lo puedes Vale Son literalmente Las estructuras antiguas De los protos Que bueno Que literalmente Salían de ahí De a uno De a uno De a uno De a uno Vamos a crear otro pilonazo Por favor Vamos a seguir creando Unos cuantos de estos chamaquitos Ya tenemos minerales Siempre hay minerales Amigo mío Siempre hay minerales Que tú no me quieras dar Es otra cosa Vale 80 90 100 Vale Pongamos otro pilon 20 para acá Vamos 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 Minerales Minerales Hay vida de minerales Si minerales No somos nada En esta vida 16 17 18 Vamos a crear aquí Otro par de fanáticos Otro par Y yo creo que ya Ya estén listos Para ir a A la batalla Y acá le vamos a meter Más onditas Hasta llegar por lo menos Al límite O por lo menos a 20 Yo creo que Suficientes 20 17 18 19 20 Vale Voy a meter la aceleración Cronosa A uno de estas Cosillas Que salgan Los bicharracos A ver si le puedo Construir uno de estos Vale Vida por ayur Muy bien La vida por ayur Ya no tengo Las otras estructuras Protos Ojo eh Tengo el núcleo Cibernético Bueno Tengo pocas estructuras Vale Vamos a crear Un par de Fanáticos Metele Un pilonazo No tenemos minerales Buenísimo Vale Metele pilonazo Y vente para acá Vos también vente para acá Y vos vente para acá A ver Creo que estoy siendo Demasiado ejército Para Una batalla muy pequeña Un pilón del vacío Con él Podré invocar A mis hermanos Nerofín Prelado tétrico Respondemos A tu llamada Respondemos A tu llamada Tranquila Lo reventamos Se lo hicimos Mier Colegio Señamos el poder Que tienen nuestros A la verga Aquellos cabrones A ver Recursos 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 Gracias 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 Todo esto está en ruinas ¿No? Claro Es que literalmente Ah mierda Voy a pasar por acá Soy la voz Del eclipse Soy la voz Del eclipse Sacamos un par más Construimos otro nexo más Otro nexito Otro Un par de estitos Vente para acá Vente para acá 9, 20, 21 Tenemos la aceleración Cronomántica Control 5 Un par de estos Tal vez esto Y 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 ya está Vámonos Ya lo estoy construyendo Ya lo estoy construyendo Vamos Con cuidado Con cuidado Eliminamos a todos Que espero que esta Bueno Este yo creo que va a ser fácil ¿No? Las primeras misiones Siempre son un poquito más fáciles Vale Aquí hay una La hueá cerca Una madriguera cerca La hora de brincomanía Si alguien sabe Que unidad dice eso Capaz Le hago mención En el siguiente video Vale Creemos todo Creemos todo Creemos todo Creemos todo Si alguien sabe Quien hace Si alguien sabe Quien hace O quien dice Mejor dicho Ese Ese sonido Pues ya sabe Le menciono En el siguiente video La hora de brincomanía Bueno Disculpen Los efectos no son tan buenos Eh Venga Lo matamos Lo matamos Si no son muchos Capaz De haber encerrado Los guachines Pero creo que lo matamos Creo que lo matamos Me merezco Con gusto Soy el corazón Del enjambre No quiero ir del Ah De me tiene Vamos 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 Easy kill Easy kill Sacamos más de esto Más de esto Más de esto Más de esto Gastamos todo el mineral Que vengan aquí A batallar Encontrar pilones Del vacío Uno de tres Ok Yo creo que el otro Pilón Capaz está por aquí Abaquito Esta huevadita Es como joder Mira, mira, mira Mira, mira Vale Lo ponemos aquí atrás Puto Me bajaron a uno No importa Mi vida Estamos jugando en difícil Ojo Abrazamos la gloria De la batalla Abrazamos la gloria De la batalla A ver Yo digo que está por acá Nada, no se puede Nada, no se puede A ver acá No, no se puede Vale Avancemos normal Entonces Por aquí ya fuimos Aquí hay espacio El pilonete Está muy bien Vamos a invocar Más de estos Que vayan viniendo Para acá Tenemos aceleración Cronomántica A ver si puedo Con este Meterle un par De piloncitos Para meter A nuestro ejército Y vamos ¿Sabes qué? Que no me gusta De esto De los protos Que los pilones Como que no dan mucha Mira, mira Aquí encontramos otro Que no dan mucho Gracias Ah, yo soy el traidor Lo que no me gusta Es que no te dan mucho ¿Cómo se dice? No te dan mucho Mucha población Vamos, vamos, vamos Dale con todo Papá Cuidado Focus a este cabrón Focus al cabrón Focus al cabrón Vale Unito de ustedes Vente acá Vamos a venir por acá El resto Yo creo que puede estar Pelando tranquilamente acá Vamos Vente para acá Recoletame recursos Encontramos el último Pilonazo El último pilonazo Papá Vamos, vamos Aquí ayuda a reforzar al frente Frente de batalla ¿Cómo va la producción De fanáticos? Quiero full fanáticos Full fanáticos Full fanáticos Vale Yo creo que las misiones De momento Van a ser algo cortitas ¿Eh? Vale Tomamos eso Nos van a matar aquí al No, no me lo matan No me lo matan Yo creo que las misiones Van a ser algo cortitas Porque esta como que ya va a acabar No sé si va a haber una continuación Sabe expandirse el mapa Un poquito más Pero Toca a ver Toca a ver Toca a ver Mi vida por ahí Sí, sí Aquí están ya los Están corruptos los tipos Y creo que nos van a ganar 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 No, me van a ganar esta Papá Me van a ganar esta Estamos reventando a los tipos Ya está Ya está Muy bien ¿Cómo? Arcanist Aguanta Vamos a por ti Vuestras vidas carecen de propósito Significado Yo seré vuestra salvación Vuestra salvación No No Ah, ok, ok Es lo que quería preguntar ¿Por qué no les afecta a los ¿Por qué no les afecta a los Hichadores? No, mierda, mierda, mierda Vámonos, carajo, vámonos Vámonos, vámonos, auxilio, auxilio ¡Auxilio! Vale, hay que apurarse, hay que apurarse Esto no podemos estar aquí peleando Ni lo que sea Vámonos, 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 que mueran ahí ¡Artanis! ¡Ojo cinemática, papá! Está corrupto el Artanis ¡Vamos, Artanis! ¡Ojo cinemática! ¡Ha corrompido el Kana! ¡Tus nervios te encadenan a su voluntad! ¡Vamos! ¡Debemos eliminarlo! ¡Ojo cinemática! ¡No! 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 Es como Palpatine Es como Palpatine No La Piedra Te llevará A Lucena Se murió No, se va como el maestro Perdóname Tranquilo Erdanis No eras tú, era él Que cagada Acaba de morir el Seratul Acaba de morir Seratul 14 Minutacos Acaba de morir Seratul Lastimosamente Señor, señores Noticia de última hora En el 2023 Bueno, ahí se va un grande Ahí se va un grande Pues nada, espero que les haya gustado la partida Del día de hoy Nos vemos hasta el siguiente episodio Ya saben, se me cuidan Estoy subiendo los episodios Pasando un día Voy a intentar subirlo Literalmente al pie de la letra Como les estoy comentando Perdóneme si alguna vez me retraso La cuestión del audio Yo siempre intento configurarlo Para que sea lo mejor para ustedes Pero a veces Pues sucede una que otra cosilla Y bueno El audio suele No sé por qué Sale más fuerte Más suavito A veces no se escucha A veces que sí Pero no lo sé Bueno mi gente Se me cuidan Adiós Nos vemos hasta la próxima Chau chau